Uno de los objetivos más importantes de las Concejalías de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos es el posicionamiento de Cartagena en Europa y de Europa en Cartagena. Fruto de ese posicionamiento que ya estamos consiguiendo, nos hemos traído 13 proyectos europeos. 13 proyectos europeos por valor de 630.000 euros en proyectos como el CEF Telecom, que nos permite poner sensores inteligentes en Cartagena, lo que nos va a facilitar tomar mejores y más eficientes decisiones, el Wifi4U para eliminar la brecha digital o el Intelligent City Challenge, que nos ha posicionado ante 130 ciudades europeas de manera preferente. Pero seguimos trabajando para conseguir ese posicionamiento de Cartagena como ciudad sostenible e inteligente referente en España y, por supuesto, en Europa. ¡Gracias!